Un par de más de días aquí soy así chaval No, no, ¿a cuántas tíos has tirado hoy por lo menos? A 10 y cuantas A 10 y no va a ir A 10 y no va a ir ¿Chica de la red de la seguida? ¿Qué carrera estudiabas? ¿Qué carrera? ¿Aeronáutica en cuarto? Es que no, aquí digo no hay hijo A ver, es que no hay hijo Es que verá que se me ha costado una chaval Y me viene a mi y no le me dice ¿Qué es lo que ha hecho? 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 ¿Pero por qué dónde está? ¿Quién? Mi amiga la deja en su casa Ya le he dicho, así que será un paio de hija puta Ahí, esto va Tú no sabes cómo ¿Tú se conoce a cuando te ha hecho una puta? ¿Cómo cuando la ha hecho? ¡Ah! ¡Ah! Ahme Un saludo ¡Ah! Un saludo ¡Ah! Un saludo No, te明án 你們 tengo la Ahora Me da solo No. Le voy a hacer nada ¡Quítapa! ¡Nos36 decούμε!